Para que las noticias te sirven más rápido, escanea el código QR, suscríbete a Mapuchito Noticias, hacele clic a la campanita. Muy bien, en la continuidad de Mapuchito Noticias vamos a conversar con Rosa Balsechi. ¿Cómo estás Rosa? Gracias por atenderme, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo estás Raúl? Gracias a vos por llamarme. Bueno, nosotros porque hemos visto allí una promoción que habla que en el espacio Raqués nada más y nada menos que va a estar mi querido amigo y compañero de trabajo de los años 87 Nito Ibáñez, y además con ustedes recuperando la actividad, que esto está muy bueno. De a poquito, de a poquito, ahí vamos queriendo, intentando ver qué opciones vamos teniendo cada fin de semana como para ir acercando. Es lo que alguna vez supimos hacer también, que fue acostumbrar a la comunidad a que pasen cosas en espacio Raqués y se puedan acercar a disfrutar de ellos. Así que hoy van a estar Nito Ibáñez y Rosy González con un hermoso espectáculo que se llama Madre Sol, de música latinoamericana. Así que estamos invitando a toda la comunidad que no se haya enterado. Es a las 21 horas y la verdad que la idea es como ir despuntando el vicio de poquito. Y hay seguramente un cupo limitado. Hay un cupo limitado de 25 personas, todavía hay algunos lugares, así que aquellas personas que tengan ganas, a través de mi teléfono 2920-544185 pueden hacer la reserva o pueden acercarse al lugar directamente unos 5 minutitos antes de que arranque el show. Está bien. Y todavía me decís que hay la posibilidad de que alguno que quiera ir tiene lugar. Sí, claro. Sí, todavía sí, por suerte. Así que estamos esperando. ¿Viste qué pasa? Que después sobre la hora todo el mundo se va como terminando de avivar o se enteró porque alguien le dijo o porque justo se encontró por no sé quién que le dijo que venía. Así que bueno, estamos acá disponibles esperando para la llamada de las reservas o para recibirnos en el momento. Seguro. Bueno, y contame, aprovechando de esta charla, te ruego unos minutos más de tu sábado a la tarde. Sí, por favor. ¿Cómo ha sido para ustedes la pandemia? ¿Cómo la han podido sobrellevar? Uf, esto fue como bastante particular. Todos los artistas y todas las personas que de alguna manera pretendimos tener este contacto a través de los distintos espacios autogestivos fue como bastante complejo y bastante solitario y bastante enojoso, todo eso junto. Aún, obviamente, teniendo en claro que escapaba a las posibilidades de lo que uno quiere porque sabemos que todos estamos atravesados por un momento que no estamos eligiendo, sino que simplemente es, pero bueno, siempre es costoso tener que entender que no se puede elegir y hacerse cargo de lo que es en todos los ámbitos de la vida, en este también. Así que ahora, de a poquito, empezando a resurgir y a abrir e invitando a la gente a que de a poco vayamos como perdiendo el miedo y trabajando con protocolo absoluto y con el espacio minimizado a un porcentaje de gente nada más, pidiendo de alguna manera la colaboración de la comunidad, porque es súper importante para los artistas que están volviendo a reencontrarse después de tanto tiempo de haber estado parados, con su pasión y con la posibilidad de generar alguna opción de ingreso después de tanto tiempo, así que pidiéndoles a la gente que, bueno, que se haga eco de esta necesidad y nos acompañe de alguna manera nos ayude a retomar, reforzar y darle impulso para que de a poquito podamos volver a lo que ya estamos acostumbrados a hacer y que tanto amamos. Seguro. Y contame, desde lo personal, ¿estás con algún proyecto, con alguna idea? Siempre, siempre. Sí, estamos con varios proyectos teatrales que nos quedaron truncos porque la pandemia nos lo arrebató en aquel momento. Nosotros habíamos alcanzado desde Espacio Raques a estrenar en el Centro Cultural de Viedma, en el marco del Tía de la Mujer, una de las cuatro obras que conformaban una especie de trabajo particular sobre género y nos quedaron pendientes las otras tres que están como disponibles para poder empezar a trabajar y ya retomamos las clases en Espacio Raques, así que también ya generando alguna movida con los alumnos y con las semillas que van como queriendo darse el permiso de salir al ruedo y ponerse en escena. Y en lo particular, trabajando muy mucho con los shows artísticos, que es una cosa que me gusta mucho y que disfruto mucho, y que vamos haciendo en distintos espacios, no solamente en Raques, sino en algunas confiterías, sino en algunos lugares un poco más poblados en cuanto a cantidad de gente, y bueno, despuntando un poco el vicio con eso. Seguro. Bueno, te agradezco que me hayas atendido y como siempre, más que a disposición, cada cosa que vayan teniendo me vas avisando, así las promocionamos y recuperamos que la gente se acerque a disfrutar de lo bueno que siempre brindan y además para que ustedes puedan recuperar ese espacio que todos nos merecemos, que ustedes tengan para el beneficio de todos. Sonó como un juego de palabras terrible, pero alguno lo va a entender. Yo lo entendí. Es que ya es mucho. Ya con eso me quedo tranquilo. Gracias Raúl, gracias, gracias. Igualmente gracias a vos porque siempre estás disponible y siempre nos estás tirando una mano y siempre estás habilitando que podamos charlar de las cosas que hacemos y nos estás acompañando a que esto de alguna manera se difunda y llegue un montón de gente. Sabemos todos acá que Mapuchito es una fuente de información, además es muy confiable, muy prolifera. Así que de verdad muchas gracias por este llamado. Un abrazo grande, que estés muy bien, hasta pronto. Que estés muy bien, que estés bien. Muy bien, así hablábamos con Rosa Valsechi, quien nos comentó acerca de este espectáculo que va a tener lugar en el día de la fecha y que tienen ustedes la oportunidad todavía de obtener alguna entrada más. La Luisita, fábrica de pastas artesanales. Tenemos las pastas tradicionales, pero también innovamos con nuevas pastas y sabores. La Luisita, a la vanguardia. Desde la Comarca para la Región. 25 de mayo, 455 Viedma. Mini Mercado Raíces. Carnicería, verdulería, almacén, kiosco. Abierto todos los días. Colón y Lorenzo Martínez, Patagones. Cementos del Valle. Cementos del Valle. Precio, caridad, sin competencia. Llamá al 2920 47 66 81. Al 52 15 32. Parque Industrial Carmen de Patagones. Carnicería La Diagonal. Tenemos para ofrecer carne de ternera, carne de lanar, borrego, cordero, capón, lechones, cerdo, pollos de campo, embutidos de elaboración propia, hamburguesas, chorizo puro cerdo, milanesas, matambre relleno, salamines caseros, las mejores parrilladas de ternera y cordero. Seguinos en nuestras redes sociales. Instagram, arroba carnicería la diagonal 2020. Facebook, carnicería la diagonal. WhatsApp 2920 47 87 10. Dirección Garrone 30. Mapuchito Noticias. Sigue haciendo caminos al andar. Por eso, este 5 de octubre, sortearemos más de 200 mil pesos en premios para nuestros suscriptores, viajes, órdenes de compras y muchos premios más. Solo tenés que seguir los pasos. Dale me gusta y compartir la publicación. Comenta con tu nombre y apellido más tus últimas 3 cifras de tu DNI. Y por último, el más importante. Suscribite a nuestro canal de YouTube y ya estás participando. Mapuchito Noticias, crece día a día. No te lo podés perder. Bicicletaría Marcelo. Amplia variedad de bicicletas. Los mejores precios. Todo en accesorios. Además, mantenemos y reparamos tu bicicleta con atención personalizada. Te asesoramos porque somos ciclistas igual que vos. Visitanos sin compromiso en 7 de marzo 176 de Patagones o en caseros 1314 de Viedma. Bicicletería Marcelo.